hola mi gente de youtube hoy vamos a reaccionar a las cintas perdidas de amanda de adventure que es un creepypasta muy conocido sin más que decir ahí vamos ok chicos ya estamos con las cintas de amanda de adventure vamos a ver un par de cintas por aquí quiero decirles que no tengo el juego aquí sólo es un vídeo reciente para reaccionar a las cintas vamos allá es alérgico a la almohada bueno me dijeron mucho sobre eso de la cinta no madre r de terror super de terror ah bueno ah que corto el capítulo hablaban de mazana fuera en la tienda y litro bueno sigamos viendo este men bueno que paso oveja hola amanda tu amigo me quería dejar sordo y vos que sabe de la abuela bueno supuestamente ellos estaban comprando carne para la abuela y este men la oveja dice que es vegetariana por eso dije lamp significa cordero lamp quiero decir que en este no es el juego original sólo un vídeo que me encontré por acá tomate el tiempo la abuela puede esperar bueno bueno sigo con las mismas cintas bueno ya agarra la puerta es de noche sé que son niños pero no tienen cosas que hacer como dormir no le dio ni pelo hasta la uva lo único que veo son tres escenas del crimen episodio episodio ¿saben qué podría hacer? agarrar un teléfono y llamar a la policía para hacer como como una niña cometió tres asesinatos y fue tan estúpida y fue tan estúpida de ponerlo uno al lado del otro al lado del otro bueno me da gracia como la abeja hace va ok ok me corto la pala wow bueno yo se lo hago pobre ovejita no oveja ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? decile hola a más vegetales en tus comidas nuevos vegetales deshidratados en oro perdón por eso ah dice que volvamos la cinta ovejita alguien te está mirando oveja 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 mira oh no pobre carnal pobre carnal y esto me queda cerca ah man acordé que este va a destruir la cinta yo no conozco bien Amanda Adventure yo nunca la vi lo que si es un juego muy cortito este tipo o sea tiene miedo no sé cómo hacen estos para hacer este juego digo este juego debe ser facilísimo porque todo el arte es horrible porque es como uy ¿qué le pasa? ¿qué pasa amigo? ¿tenés que ir al baño? si querés ir a doña andá en el bosque bueno ya está no sé cómo va a ser ah no la quema y listo se va corriendo el cagón encima tan poderosa que la estuve en nuestras manos solo tenía un trabajo que hacer y te la pasaste cagando por cierto chicos perdón por la propaganda pero en fin esta serie me gustaría que tuvieran mejores gráficos porque tienen diseños 3D que no me gustaran a veces como los diseños de el diseño del carnicero era horrible seamos sinceros bueno en fin pondré pausa y seguimos puta ahora es una eternidad chabón bueno pasamos a la última cinta bueno última cinta este video no iba a ser tan largo como creía no pobre 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 Amanda sos una boluda acabas de matar a tu amigo que tiene divertido abrir una puerta pero el que está manejando acá está troleándola no pará que le pasa que le está pasando creo que yo no bueno bueno chicos en fin espero que les haya gustado el video sin más que decir espero que les guste el video soy su fan y quiero decirles que yo toqué un especial de Halloween pues gracias por apoyarme nos vemos en el próximo video soy su fan bye